Las 9 y 5 de la mañana, supongo que la mayoría de ustedes saben que octubre ha sido determinado por la Organización Mundial de la Salud como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre contribuyendo a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, sobre todo la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Cada año, escuchen algunas cifras anuales, se producen 1.380.000 nuevos casos, 458.000 muertes por cáncer de mama El cáncer de mama es, por lejos, el más frecuente en las mujeres, dice esta información de la Organización Mundial de la Salud tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Estoy hablando de una cuestión global y mundial, no necesariamente los datos acá En los países de ingresos bajos y medios su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales Los conocimientos actuales sobre las causas de cáncer de mama son insuficientes por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad Pero, ¿qué pasa cuando una mujer es diagnosticada? Cuando ese terremoto se le cae arriba de la cabeza a una persona porque no quiero ni estar ni 10 segundos en esos zapatos ¿Y qué pasa cuando, bueno, tras el diagnóstico viene la operación y viene la extirpación de una o dos mamas? Hay muchas mujeres que han pasado por estos dolorosos momentos, se han sobrepuesto no solo al cáncer sino a la situación de depresión profunda seguramente en el que caen muchas de ellas y muchas están dispuestas a trabajar para dar una mano al resto Por eso hemos invitado a Sonia Bairrub, que es presidenta de Dame Tu Mano justamente esta asociación que reúne a mujeres operadas de cáncer de mama Sonia, bienvenida Muchas gracias por la invitación Bueno, hablame primero de qué es Dame Tu Mano y cómo surge Dame Tu Mano Bueno, Dame Tu Mano es una asociación civil sin fines de lucro que nació en el año 2007 a raíz de varias pacientes, entre ellas yo soy una asociación fundadora de que teníamos que ayudar realmente a las pacientes que tenían que salir por ese diagnóstico A mí me operaron en el año 2003, o sea que hace 16 años que yo soy operada lo cual demoramos un poquito en que la asociación surgiera pero surgió porque nos vimos que... Bueno, ni tanto, ¿no? 3-4 años en medio del shock familiar personal Exactamente, más todos los tratamientos, más todo lo que demoró el proceso bueno, se demoró un tiempito pero en sí éramos 3 compañeras que estábamos en fisiatría y ahí vimos que había mucha gente que realmente estaba complicada entonces dijimos, bueno, las más fuertes, entre comillas, somos nosotras y vamos a tratar de ayudar a las demás y ahí arrancó Dame Tu Mano Un camino que debe ser además gratificante y duro, supongo, vos me corregís Sí, el diagnóstico... Porque muchas compañeras van quedando por el camino también Exactamente, el diagnóstico es un diagnóstico fuerte, evidentemente es un antes y un después de la enfermedad unos antes y unos después Sí, o sea, pararte debe ser difícil Es complicado, existen diferentes tipos, por supuesto, todas somos diferentes entonces puede ser una mastectomía sacada de mama o puede ser un tumor que le saquen el cuadrante pero en sí es un antes y un después porque siempre lleva algún tratamiento después entonces lleva quimio, lleva radio, lleva todo un proceso que es bastante pesado Y el peso de saber si se sale o no definitivamente En realidad hoy con la detección temprana y con lo que es la prevención que estamos haciendo el cáncer de mama en un 90%, me quiero arriesgar, 85, 90, se sale siempre y cuando se diagnostique a tiempo Si esto es diagnosticado en un tumor chiquito, milimétrico, que se puede sacar no hay inconveniente después del proceso Las mujeres siguen teniendo, dejando para atrás cuando tienen que hacerse los estudios ¿Por qué tenemos 1800 casos de cáncer de mama al año? Porque la gente no va a hacerse los estudios Mueren casi 600 mujeres ¿Por qué? Porque no van a hacerse los estudios y no se enteran que tienen cáncer de mama Entonces, somos el primer país en Latinoamérica Somos muy chiquitos y muere mucha gente Entonces, nosotros hace 12 años que venimos trabajando y haciendo hincapié la detección temprana, salvavidas, la prevención, los estudios a tiempo es fundamental. Porque las mujeres tenemos el tema Primero está la familia, el perro, el marido, el hijo, todo y nosotros después. Y eso después nosotros, cuando nos toca, tenemos que igual así como estemos, acomodar toda la familia Entonces es preferible detectarlo a tiempo, una vez al año, cada dos años como está previsto, tenemos un día de licencia ir y hacerse los estudios y eso es preventivo ¿Esto es transversal a toda la sociedad o hay sectores en donde se hacen menos los estudios? A toda la sociedad, en definitiva, el cáncer de mama no discrimina No, no, yo te lo tengo claro Pero lo que te pregunto es en los estudios, en la prevención En el estudio, en el interior, es más complicado y más complicado todavía del río negro hacia arriba Hay pocos médicos Los médicos no llegan Son las que hay mamógrafos, no pasan No pasan, y los médicos van una vez cada 15 días Mastologos no existen directamente, que es el que trata las mamas Son muy poquitos los que hay Y creo que están muy en Montevideo y algunos que otros en el interior Los médicos oncólogos van poco O sea, tenemos ese problema Ese problema es grave Y otro problema grave que tenemos es la parte de aparatología en radioterapia Hay solamente público, está en Salto, en Tacuarembó, Montevideo En Florida hay, es privado Entonces la gente se tiene que trasladar desde el interior del país a Montevideo a hacerse los estudios Nosotros para eso tenemos una casa sede Nuestra misión fundamental cuando creamos Dame tu mano era atender a las pacientes del interior Justamente, ¿por qué? Porque vienen por 30, 40 y 45 días a hacerse radioterapia Y no tienen donde quedarse El diagnóstico fuerte, un gasto adicional de una pensión Porque hay gente que no tiene familiares en Montevideo y no tiene conocidos en Montevideo Nosotros hemos ido a buscar a tres cruces A gente que no sabe bajar de tres cruces para venir a Montevideo Nunca vino a Montevideo Y encima viene con un diagnóstico complicado Ya pasó, la radioterapia es un tratamiento bastante leve a comparación de lo que es la quimioterapia Pero igual, está cansada, necesita un lugar donde estar ¿Qué pasa con el nivel de radioterapia que tenemos en Uruguay? Porque yo te voy a hablar de una franja económicamente de medio hacia arriba Escucho a esa gente decir Ni loca te hagas radioterapia en Uruguay Andate a Brasil porque acá no estamos Las máquinas son viejas, te queman en la zona Eso era hace 16 años atrás Yo hace 16 años atrás no existía la paratología nueva que hay ahora Que por supuesto que sigue avanzando, que es el acelerador lineal Yo me hice radioterapia con bomba de cobalto La bomba de cobalto existía en la guerra No existía, hace años que no existían Hasta que hace 16 años la fecha está clara por mí y por una compañera que tenía 30 años Que tenía que hacerse radioterapia y los aparatos estaban parados en el puerto A raíz de toda una movida que hicimos los aparatos salieron Y la bomba de cobalto quedó descartada Yo todavía estuve con bomba de cobalto Y a partir de allí arrancó el acelerador lineal Hoy en día el acelerador lineal es lo que está en todos los países medianamente normales Que tienen radioterapia O sea, nosotros tenemos un buen sistema O sea que el run run sigue pero esto es de 2003-2004 Viejo No debería ser Es viejo, no La radioterapia así como... A ver, el Sistema Nacional Integrado de Salud Que es un sistema que está funcionando dentro de lo que se puede En el caso de cáncer de mama estoy hablando En general funciona pero nosotros estamos hablando desde el punto nuestro Tiene las medicaciones Están con medicaciones incluidas de alto precio Muy alto precio Donde hay otros países que ni siquiera la tienen Entonces no nos podemos quejar en ese sentido Si nos quejamos y queremos mejorar Evidentemente faltan médicos en el interior Falta que llegue la medicación en tiempo y forma al interior Que no llega Pero que está Está Porque el ministerio la tiene Entonces hay que ver como los médicos Un país tan chico no llega Y bueno, no llega Porque los médicos oncólogos no van tanto Y entonces para recetar tienen protocolos El Fondo Nacional de Recursos también tiene su protocolo Entonces todo eso demora Ustedes están desde el 2007 Me imagino que desde el 2007 al 2019 Habrán estado con el Vamos arriba Hay que llegar Sí, claro ¿Y cómo pueden pasar tantos años si me decís que hoy no llegan? Y los medicamentos están Nosotros lo que logramos fue ingresar al Fondo Nacional de Recursos Medicamentos que no estaban Que eran de alto precio Y que eran fundamentales Para el cáncer de mama normal Y para el cáncer de mama metastásico Que es muy poquito en el Uruguay Pero que se da también Es cuando es una residiva Entonces la medicación está El tema es cómo hacer para llegarla Nosotros podemos hacer algo Nosotros ahora A partir de hace dos años Estamos trabajando en red Conformamos la Red Nacional de Grupos Oncológicos Justamente para qué Porque hay más de 35 grupos en todo el país Nosotros desde Montevideo Tratamos de derivar A lo que corresponde a cada departamento Para que ellos mismos también Entre todos podamos Ver la forma de que llegue todo Es tener una sola voz En lugar de tener varias voces ¿En qué quedó el tema? Lo he perdido La mastectomía implica Bueno, una medida radical A veces es necesaria Cada día menos Pero es necesaria ¿En qué está el tema de las prótesis? Si una persona a veces hace mastectomía ¿Puede reclamar prótesis gratuitas? Sí, claro El tema de las prótesis Tanto internas como externas Se les cubre a todas aquellas mujeres Que están en actividad ¿Cómo en actividad? Sí, trabajando y aportando al BPS Después que uno se jubila Lamentablemente pierde todos esos derechos Que por lo general Estamos hablando de que Como la expectativa de vida creció El cáncer de mama Se cambió la mamografía Que teníamos obligatoria De 50 a 69 años Antes era de 40 a 59 Que ahí por lo general Cubría a las pacientes en actividad Pero como después de los 60 Uno se jubila Y tiene una mastectomía Y ya no las cubre Porque no está aportando En el sentido de activa Entonces ahí es cuando empiezan Todos los temas de prótesis externas Que nosotros sí damos No las podemos prestar ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué no cubre? No lo sabemos ¿Por qué? Después de todas las movidas Se cubre a la parte docente ¿Cómo la cobertura docente? A los maestros A los profesores No tenían cobertura de prótesis No tenían cobertura Hasta que se movió Hace un par de años En la caja civil y escolar Por eso Claro, caja civil y escolar Ahora sí Ahora sí tienen todos cobertura Lo que no tenemos O sea, no tienen los jubilados Nunca tuvo Eso es otro tema a tratar Lo que pasa es que vamos de a poco Primero tenemos que ver Determinadas cosas Para después seguir sumando gente En la actividad de ustedes Esto, dame tu mano ¿Cómo se financian ustedes? Bueno, nosotros nos financiamos Con cuota social anual Tenemos más de 50 socios Que son 500 pesos anuales Y con colaboraciones Y además con colaboraciones Con eventos Hacemos un evento anual Muy importante Que es un bingo Nuestro maxi bingo Este es el octavo Que hicimos ahora en el medio de agosto Este año lo hicimos en el radio En Victoria Plaza Donde fueron 550 personas El año que viene Ya tenemos fecha de vuelta El año que viene Y ya lo tenemos casi agotado Antes de salir Ya qué bueno Antes de salir Está buenísimo Pero lo que pasa es que A ver, nos apoyan Hace 8 años Más de 50 empresas Porque nosotros Recibir colaboración en dinero Poca, muy poca Pero sí En lo que es Sí, equipamiento para la casa Equipamiento Laurita Martínez es nuestra madrina Estuvo participando En el escape perfecto de famosos Y ganó todo lo que es El equipamiento de la casa Así tenemos Baño and Company En los tres baños grandes Que tiene la casa El año pasado Hicimos una reconstrucción Un arreglo muy importante Hicimos la cocina nueva Y un baño en suite ¿Cuánta gente pueden hospedar a la vez? Son cinco Son cinco camas ¿Qué hacen con temas familia? Porque son habitaciones Para que venga un familiar Por lo menos No Cinco mujeres Sobre todo Desde lunes a viernes El hospedaje Porque en el caso De salud pública Le pagan el pasaje En el caso de salud privada No Entonces Si son autoválidas Pueden venir solas Porque la radioterapia No tiene contraindicaciones Ahora Si hay gente Que tiene algún problema Como viene una señora De baja visión Y le tuvimos que conseguir Un bastón y todo Vino con un acompañante Y cuando hay lugar Siempre se tiene presente Primero al paciente Y después al acompañante Por lo general Han venido todas Personas que se han movido Solas Autoválidas Y han estado Más que contentas La verdad que no se han querido ir Pero bueno Este domingo Este lunes Hay una actividad especial Que un poco fue la chispa Para invitarte Para hablar de todo esto Que estás diciendo Que llama la atención Seguro Nos está llamando la atención A nosotros ¿Qué es lo de este lunes? Bueno Este lunes Ya hace unos cuantos años Que estamos atrás De nuestra querida amiga Y artista plástica Agopay Vilaró Donde vamos a pintar Un mandala En la casa de Dame tu mano En la entrada de la casa Tiene una pared Muy grande Blanca Que la estamos blanqueando Ahora justamente Para pintar el mandala Donde dijimos Es una forma De esperanzadora Y de luz Para las pacientes Que están allí Y mismo para nosotros Que nos reunimos Los martes ahí Todos los martes De 10 a 12 Así que Agopay Vendrá el lunes Esperemos que no llueva En la hora que viene Ya que es a las 4 de la tarde Lunes 28 Lunes 28 Avenida Garibaldi 24 16 Repito 24 16 Voy a dar los teléfonos De reserva Sí 094 300 908 097 202 300 Antes que te vayas Lo repito Bien Bueno Esa actividad Tiene un bono Colaboración de 300 pesos Nosotros vamos a servir Un té Con las compañeras Que son grandes cocineras Cocinan riquísimo Van a hacer algunas tortas Para compartir Agopay va a brindar Una charla Y una meditación Y luego entre todos Los que estamos allí Vamos a pintar el mandala Estos teléfonos de reserva Sirven también Por si hay que una mujer Dice Me quiero sumar Sí Bueno repito 094 300 908 097 202 300 En el tweet De Arroba Azul FM UI Va a estar todo esto También en el mío personal Arroba Miguel F. Nogaira Este Para tratar de amplificar No solo esta actividad Que tiene cupos limitados Pero que es Tiene un efecto De bono colaboración Exacto Y que Bueno Estamos a las órdenes Sonia Cuando quieran difundir algo Que vayan golpeando puertas Que se mantienen cerradas Muchas gracias Nos llamás Este Nos llamás y te venís Como no Muchas gracias El otro día Estuvieron en el partido de Peñarol Estuvimos en el partido Estuviste en la cancha Estuve en la cancha Sí Muy linda experiencia ¿Tus hincha de Peñarol o no? Soy hincha de Peñarol Pero igual ¿Eran todas de Peñarol o había? No, había compañeras de otros cuadros En realidad fueron pacientes oncológicas Nos citaron A diferentes Once mujeres Que algunas pertenecíamos al grupo nuestro Otras no Y la idea era Concientizar No era que sea Peñarol Nosotros ya hace unos cuantos años Bueno Fue un buen gesto De Peñarol De las camisetas Por supuesto Había pasado con otro equipo antes ¿Qué otro equipo había puesto? No, acá no Creo que Boston River Lo va a hacer hoy Porque como jugador con Peñarol No podía usar la misma camiseta Claro También había avisado otro equipo Puede ser Acá en Uruguay Es el primero que se pone una camiseta rosa En otros países Sí Ya han habido jugadores que se han puesto Otros cuadros que se han puesto Pero acá en Uruguay es la primera vez Y bueno Y agradecemos a Peñarol Y sí Porque fue el que tuvo la iniciativa Me quedó ahí como ¿Qué división que hacen con eso De las jubiladas y de las no jubiladas? Sí Porque las jubiladas pagan FONASA igual Sí, pagan FONASA Pero 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 nada más Entonces eso es un tema a tratar Y lo tenemos a tratar con el Ministerio también Sí Sí, sí Además cuando se toma la decisión ¿No estás en el escritorio? Dicen no, estas las dejamos afuera Sí Pero cuál sería Pero ¿Cuál es el criterio? Se jubiló Se jubiló Se jubiló Que se muera tranquila Otra de las cosas que quería aclarar Es cuestión de económico Siempre No La casa Y es un Es una enfermedad cara Porque en sí Uno tiene que seguir controlándose Todos los años Tiene que hacer Una tomografía Unos centriograma óseo Los controles de sangre O sea ¿Son copagos o cuando es cáncer Ya no son copagos? Hay que pagarlo Y todo Sí, sí Todo eso se paga Pero Alguien lo paga La paciente paga Sí, sí El precio de lo que vale Claro Ahora nosotros Hace unos cuantos años Bajamos todos los estudios A casi mil pesos 9,80 Entonces todos se pagan lo mismo Pero todos pagamos Lo que sí se Eso sí se logró Es que no se paguen Los tickets de la quimioterapia Ya son gratis Y la radioterapia nunca se cobró Eso es importante No Lo que yo les quería comentar De la casa Que tenemos todo un equipo De préstamos de pelucas Y donación de prótesis Nosotros prestamos prótesis No tenemos gran cantidad Pero si la gente que se acerca ¿Qué le llaman préstamos prótesis? Y se entregan Se dan porque las prótesis Tienen una duración de dos años Entonces uno como una peluca Que la usa seis meses La devuelve La prótesis no la puede devolver Porque la usa Son prótesis externas Externas Las prótesis internas También están cubiertas En caso de activa Las cubre el BPS Siempre el BPS Se tiende a lo más económico Entonces uno Claro, yo cuando te preguntaba Por prótesis Capaz que te preguntaba Por la operación De prótesis Es totalmente gratuita Porque es una operación Para las activas Es reparadora Claro Sí, no La operación Aunque sea en lo que es En jubiladas también No se cobra la operación No es una cirugía estética Es una cirugía reparadora Porque hay que comprar La prótesis Es la prótesis interna O sea, toda la parte quirúrgica Está cubierta Ahora Antes no Ahora sí Bueno, felicitaciones Muchas gracias Sonia Bayrub Que es la presidenta De esta asociación Dame tu mano Ya venimos